El 2019 arrancó con una muy buena sesión de cosecha, es decir, tanto en trigo, lo que hay poco de girasol, maíz y soja han sido un año récord, es decir, en eso realmente el sector agropecuario demuestra siempre que tiene una capacidad de reacción fuerte, que trabaja a pesar de lo que pasó el año pasado, en el 2018, que hubo la sequía, que también no solamente golpeó la sequía, sino golpeó la devaluación, es decir, la devaluación como afectó la calidad de exportación de Argentina en los commodities, también se desequilibró la economía y muchos de nuestros clientes, que son los contratistas, sufrieron ese problema porque cuando fueron a trabajar habían fijado un precio y cuando fueron a cobrar en dólares cobraron un 40 o un 50% menos, y eso no pudieron afrontar las deudas con casos de cuotas en tanto en crédito, o afrontar cuotas de pago de repuesto, o afrontar cuotas con compañía directa, eso hace que el negocio se puso muy difícil realmente y este año lo que se ve es que con esta buena cosecha, con esta buena recolección, con esta buena campaña para los contratistas, el contratista empieza a cubrir los problemas que tenía el año pasado y empezar a pensar en el futuro, es decir, todos sabemos que hay una incertidumbre política y eso también ahora demora en la decisión, es decir, nosotros creemos que a principio, el primer trimestre del año 2020, depende de lo que pase en el país, se va a ver un panorama totalmente diferente, por ahora se ven intenciones, pero es muy difícil tomar una decisión porque imagínate que nuestras mañas son costosas, que son crédito a 3, 4, 5 años y nadie quiere tomar una decisión, es decir, porque es un poco de confianza, en realidad no va a cambiar tanto, es la confianza que es lo que está faltando para seguir adelante, eso es lo que vemos, es decir, si bien el mercado se reactivó en muchos productos de menor valor de 100.000 dólares, hay una reactivación muy fuerte, es decir, cabezales, acopladitos, monotolos, se ven mucho mejor actividad, pero cuando vas a las grandes máquinas, te encontrás con dos cosas, que tomar la máquina usada es un problema porque la máquina usada vale un valor de 300, 250.000 dólares y el cliente para esa máquina no viene en una buena situación, por lo que anteriormente he mencionado, entonces es un proceso que hay que seguir hacia adelante, pero las expectativas son muy buenas.